Pues ahora el noticiero de la salud toca el tema del sudor, la importancia de sacar las sales que comemos en exceso. La Organización Mundial de la Salud recomienda no más de 5 gramos de sal al día, pero los mexicanos comemos 13 gramos en promedio, mucho más del doble de lo que recomienda la OMS. Bueno, pues la revista, el journal, se conoce como JAMA de Medicina Interna. Este journal acaba de publicar un trabajo de la Universidad del Este de Finlandia, poco más de 2.000 personas. Los que sudan tres veces por semana reducen el riesgo de infarto 22% y los que sudan diario o al menos cinco veces diario, unos 20 minutos de sudor, sacan la sal suficiente como para prevenir 63% los infartos. Ahora hay información científica publicada en estos días acerca de lo vital que es sacar del cuerpo toda las sales tóxicas que comemos en la dieta estándar. A sudar todos los días, por lo menos un litro o riesgo de infarto.